En Manpower hablamos de trabajo contemporáneo porque ayudamos a las personas y empresas a tomar las decisiones correctas para que puedan aprovechar las condiciones actuales y comprender lo que se viene en el cambiante mundo laboral. Este es uno de los conceptos ejes en nuestro trabajo. Y cuando hablamos de responsabilidad social, para nosotros en Manpower significa la integración de prácticas de negocio, ética, social y ambientalmente responsables que van más allá de los requerimientos contractuales en todas las operaciones de negocios. Ahora nosotros sentimos que tenemos una responsabilidad específicamente como expertos en el mundo del trabajo y a partir de ese rol que tenemos estamos centrados en la promoción de la diversidad y la inclusión en el mundo del trabajo y por otro lado en el combate a las prácticas abusivas de empleo. Diversidad, en palabras de nuestro presidente y CEO, Shef Shef, en pocas palabras se trata de energía. Dice, hay un clima laboral diferente cuando hay gente joven y gente mayor, hombres y mujeres, personas con discapacidad, trabajando todos juntos en un mismo ámbito. Y nosotros creemos profundamente en el poder movilizador de esa energía. En el año 2005, Manpower es reconocida como una de las 30 mejores compañías para las mujeres ejecutivas. Esto según la Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas en Estados Unidos y debido al éxito de la compañía en proveer oportunidades de empleo a mujeres en Estados Unidos y en el resto del mundo. Este reconocimiento se hizo en función de cuatro categorías. Liderazgo y compensación, desarrollo de liderazgo, accountability o rendir cuentas por el lugar que se ocupa y los programas de balance de vida laboral y familiar. Algunas operaciones que fueron destacadas también en función de ser los mejores lugares para el desempeño de las mujeres fueron las operaciones nuestras en México, donde el Instituto Nacional de la Mujer premió la labor de la compañía como empresa que brinda oportunidades de empleo y la reconoció además por su profundo trabajo por la no discriminación. Lo mismo en Manpower Austria, que fue reconocida también por sus méritos en lo que hace igualdad de género y ranqueada también como compañía amigable para el desarrollo de las mujeres en el trabajo. Y ese mismo año, Manpower Inca, en colaboración con Naciones Unidas, elaboró un informe que defiende la igualdad de género en el mundo del trabajo. Alfredo hoy nos comentaba del liderazgo femenino en Manpower a nivel mundial. En el borde de la compañía hay dos mujeres que han sido destacadas, una como entre las 15 ejecutivas más destacadas en el mundo de los negocios, otra de ellas fue elegida para el Salón Nacional de la Mujer. Nuestra vicepresidenta ejecutiva para Europa, Oriente Medio y África fue nombrada el año pasado presidente del directorio y liderazgo femenino del John Kennedy School de la Universidad de Harvard y el año pasado también intervino en el foro económico de Davos en la sesión que se debatió sobre diversidad en el ámbito corporativo. Quien preside las operaciones de Manpower en Francia, que también es una mujer para la compañía de la operación más importante del mundo, Manpower Francia, es también vicepresidente ejecutiva y fue nombrada en 2005 y 2006 por la revista Fortune como una de las mujeres más influyentes para el mundo de los negocios a nivel internacional. Ahora sí, hablamos de cifras en 2008, el lugar que tenemos las mujeres hoy en Manpower, entonces estas dos vicepresidentes, las dos mujeres, lideran regiones que combinadas representan el 70% del revenue de Manpower en el mundo. Así que se ve que lo hacemos bien las mujeres. Las mujeres constituyen el 20% del directorio de la organización, ocupan el 50% de la dirección ejecutiva de la compañía a nivel global, en Sudamérica cuatro de las colegas de Alfredo que presiden, dirigen las operaciones en sus países son mujeres y en Argentina, en nuestra organización, el 40% de los mandos gerenciales somos mujeres. Bueno, y para hacer el recorrido por el último tramo vinculado a nuestro programa, a partir de acá, déjame decirles que nosotros como hoy y cada vez más se entiende fuertemente la gestión de la responsabilidad como la gestión de las relaciones con los stakeholders, con los grupos de interés que tiene la compañía, a partir de esa visión nosotros entendemos que el diálogo con los grupos de interés se vuelve un elemento estructurador de la responsabilidad social. Por eso concebimos el programa La Mujer en la Empresa Contemporánea como un programa sobre la mujer en el mundo del trabajo previsto justamente como un proceso de diálogo con nuestros stakeholders. En primer lugar, el año pasado, con la grata compañía y coordinación de Patricia que por eso, no por nada está acá con nosotros, no solo por ser amiga y nuestro enlace con Nuria, sino porque es quien nos está acompañando, gracias, localmente en el recorrido de esta agenda que nos interesa, generamos un espacio de debate y reflexión sobre la promoción de la mujer en el mercado laboral a partir de un ciclo de encuentros con empresas clientes para contribuir a identificar ese espacio junto con otros colegas de recursos humanos como, bueno, contribuir a identificar obstáculos, dificultades, oportunidades y beneficios para que la mujer siga ocupando o ocupe cada vez más espacios importantes en el mundo del trabajo. Buscamos a partir de estos encuentros establecer un canal de diálogo para instalar como tema de agenda con las gerencias de recursos humanos el lugar que ocupa la mujer, por ejemplo, a la hora de puestos a selección al personal que ocupa posiciones de mando, a hablar sobre el techo de cristal, las posibilidades de capacitación que puede tener una mujer para un buen desarrollo de carrera. El objetivo nuestro con ese ciclo es avanzar en la difusión de políticas de promoción de la mujer, flexibilidad y equidad, a partir de este rol que tenemos como expertos en el mundo del trabajo y además del compromiso que tenemos desde la responsabilidad social con la diversidad. En este ciclo de encuentros, con la coordinación de Patricia y acompañamiento de nuestro equipo gerencial, hicimos tres encuentros sucesivos en nuestra Casa Central en Buenos Aires. Entonces, simplemente les comparto las invitaciones para hacer mínimamente el recorrido de los temas que abordamos. En el primero nos centramos en igualdad de oportunidades, mito o realidad, hablar del nuevo entorno laboral, las nuevas demandas, lo que ha significado la incorporación de la mujer al mercado laboral, los impactos que esto ha producido, el techo de cristal versus el techo de cemento y hablar sobre qué se opone a la promoción de la mujer.